Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy voy a mostrarles como voy a hacer unas tortillas, aquí con mi dieta. Vamos a preparar las tortillas, tortillas de maíz. ¿Cómo te llamas? Ariana. Ok, ahorita les muestro los ingredientes y la preparación. Se va a lavar sus manos. Ven, lava tus manos. Vamos, para acá. Lava tus manos. Lleja tus manos, las secas. Para acá. Aquí tenemos donde es la máquina para hacer las tortillas. Aquí tengo agua, es agua tibia. Aquí tengo la maseca que voy a preparar. Tres tazas y una de harina, harina flor de todo uso. Media. Una. Tres. Ahora, una de harina, harina de flor. Ya. Espérate, deja un mes. Sí. Revolverla bien Le voy a ir poniendo La agua tibia Poco a poco Para que toda la masa se quede bien amasada Para que las tortillas queden bien Le falta un poquito de agua Nada más Aquí ya está la masa bien amasada Ya vamos a hacer las bolitas así No muy grandes ni muy chiquitas Una, tres Así mira Ok Así mira Una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dolares Apachórrale Más Más Apachórrale Más Gracias Más qué bonitas de acá de acá también así Otra, un papel, ya se, yo la saco, yo la saco ya, ¿ya te ayuda a sacarla? Dámela, 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 uuuh, qué bonita, pon el papel otra vez, acomódalo bien, dámela, uuuh, qué ricas tortillas. Aquí ya terminando, ya se las tortillas con Ariana, miren qué bonito se le inflan. Se va a poner un taquito de frijoles con queso. ¡Mmm, qué rico taquito! Aquí para acompañar las tortillas, me preparé una salsa de tomatillo, un perro, con chiles de árbol, bien picosa, ahí está mi gatito, se llama chispas, aquí unos frijoles recién cocidos para prepararme un taco, unas semillas de calabaza, tostaditas también, saben muy sabrosas, con frijoles y salsa. Aquí me voy a preparar un taco. a ver qué tal está la salsa, semillas, no saben lo rico que es este taco así con semillas y frijoles. ¡Mmm, qué rico, chispas! Gracias. Gracias.